¿Qué pasa, colegas? Soy Mariette y estoy en Cartagena. Pero en la Cartagena de verdad, la que la mayoría del mundo desconoce. Porque la gente cree que Cartagena se reduce a la elegante ciudad vieja, con sus restaurantes lujosos y tiendas caras. Porque piensan que es Boca Grande y sus inmensos edificios. Porque se imaginan que solo son yates que navegan por las Islas del Rosario. Pero no, Cartagena también es esto. Mejor dicho, es sobre todo esto. Porque la pobreza en esta ciudad supera el 40%. Esto es casi la mitad. ¿No os parece una locura? Y a la vez, Cartagena es una de las ciudades más turísticas del mundo. ¿Cómo se puede explicar esto? Llegué a la invasión de Las Delicias. Y me impactaban las condiciones por donde caminaba. La gente construía sus casas sobre el mar. Por ahora estamos bien, porque no ha llovido mucho. ¿Qué pasa si llueve? Lo llenamos. ¿Se inunda esto o qué? Todo ha entrado. Me preguntaba cómo podían vivir con esa incertidumbre. ¿Por qué 10 nietos? ¿10 nietos? ¿A qué horas? No. ¡Ja, ja, ja, ja! Muy bueno. Con gusto. Muchas gracias. Soy venezolana. Mi familia es venezolana. Mi hijo es venezolano. Yo llegué aquí hace 6 años. 6 años que fueron de mucha lucha. Yo vendía caramelo en la calle. La llevaba a ella. ¿Cuántos vivís aquí? Aquí vivimos, por el momento, ya vivimos muchas personas. Muchas personas. Mi papá murió estando nosotros acá hace 4 años. La pérdida de él, verdad, nos afectó mucho porque no pudimos viajar hacia ella. En ese momento no estábamos bien económicamente. La que pudo viajar fue mi mamá. Y eso fue prestar, pidiendo plata prestar. No se preocupen. Está bien. No me podía imaginar la impotencia que podía sentir al no poder despedir a su padre. Aunque me aliviaba saber que vivía con su entrañable madre. Continué la travesía y entré en esta casa. Quería saber a qué se dedicaba. Carretillo, haciendo viajes, una carreta que tengo ahí. ¿Y cuánto puede hacer en un día? Este, 20. ¿De mí? 30. Depende, ya me entiende. ¿Y qué es lo más duro de su trabajo? Todo. Como estoy incapacitado de una mano en un accidente. ¿Qué le sucedió? No sé. Un machetazo. ¿Sin querer? No, peleando. Ah, no me digas. ¿Hace cuánto? Hace como 10 meses. Y cuando uno es pobre, uno siempre es más mal de punto. Hasta la operación lo hicieron mal. Y esa era su herramienta de trabajo. La verdad, me dolía escuchar la situación. ¿Qué aprovechar para decirle algo a la gente que lo está viendo? Bueno, que se corten bien. Me intrigaba averiguar quién vivía en la última casa de la invasión. Cuando teníamos un de estar, pues tocó invadir aquí. Y tengo 13. ¿Y cuántos años? Tengo una niña de 15. Una de 13 y un niño de 18. Tiene mi mamá, porque acá en la situación como la que yo vivo aquí no la puedo tener. ¿Y cómo se siente al vivir en la última casa de Cartagena? Me siento feliz, aunque me tocó los primeros días, me tocó duro, pero ya me acostumbré. Busqué a ver la necesidad y eso, pues dicen que soy loca, estoy yendo en el agua. Pero de gracia a Dios que si se han en el agua, tengo una casita. Esa gratitud de cada uno de ellos era lo que más me llamaba la atención. Que a pesar de las adversidades, todos ellos eran felices. ¿Te considero una persona feliz? Demasiada. Demasiada, demasiado. Desde la propia invasión se veía la zona más rica de Cartagena. El contraste era radical. Una alegoría de la propia vida. Pero los vecinos de la invasión encontraron una alternativa y comenzaron a cultivar en estos patios comunitarios ingredientes que después venden a los mejores restaurantes de Cartagena. Fue una iniciativa de la Fundación Granitos de Paz, en alianza con la organización Social One, que le apuestan a este tipo de transformaciones para mejorar la calidad de vida de la gente más vulnerable del país. Ella es Yarlis Ortiz. Yo trabajaba antes en casa de familia, entonces ya lo más importante es que ya no salgo. Sino que ya trabajo desde aquí en casa. Este mes vendí millón, millón doscientos. ¿Millón doscientos? Estos mes. ¿Y trabajando una hora al día? No me digas, pero yo quiero trabajar con usted. Y en mis hijos me ayudan a cosechar, mi esposo también me ayuda. ¿Pone a su esposo a trabajar? Así me gusta, que trabaje. Mucho calor. Y usted con manga larga y con la camiseta del Flamingo. ¿Pero le manda mucho o no? Sí. Sí. ¿Cómo se conocieron? ¿Cómo nos conocí? Sí, cuente. A ver el chisme. En los bailes. En los bailes y que no bailaba, me decía. Ella es Luz Brango. Tengo tres hijos, tengo cinco nietos. ¿Usted es abuela? ¿De cinco nietos? Pero si está muy joven. Gracias. Y en el pasado me hice bien y poco toñé. ¡Ay, cuente! Esta luz antes vivía apagadita, apagadita. Ahora esta luz está radiante. Eso veo. Radiante y feliz. Me gusta que puedo ser yo, que no tengo que bajar la cabeza, que no tengo que esconderme. Y eso es lo que más importa, el resultado del esfuerzo de todas estas admirables mujeres a las que esta iniciativa les había cambiado la vida. Después llevan la cosecha a la fundación y allí la envían a los restaurantes más prestigiosos de la ciudad, como Celele, del colega Jaime Rodríguez. Caminé por el barrio más peligroso de Cartagena, el Olaya Herrera, pero me encontré con un mundo muy tranquilo. Conocí al doctor de la zona, al informático, a este precioso gatito al que vende la papa rellena, a este amable vendedor ambulante e incluso a esta señora que quería ponerme a mover las caderas. La ruma terapia, que eso es todo viernes y sábado, ¿eh? También necesito bailar. Necesito esa clase. Pero qué calor. Luego entré a conocer otras labores de la fundación. Allí ayudan a los adultos mayores, les ofrecen talleres para tejer, los niños reciben clases, apoyan a jóvenes en riesgo a conseguir un estudio, los impulsan a ser artistas y acogen a los más pequeños mientras sus padres trabajan. También ofrecen segundas oportunidades. Comenzar a robar y a buscar la plata fácil, es bastante, si no entienden. Entonces, ya para la cárcel, estuviste en la cárcel y cuando fue MS, 23 días, estoy en la cárcel. Cuando salí de la cárcel, me conseguí un trabajo de construcción, hicieron un atentado de muerte que me pegaron del tiro, hombre. Y otra vez, seguí adelante y volví otra vez a recaer, otra vez en el vandalismo de robar. Otra vez me dieron la oportunidad de trabajar aquí, que bueno, con los niños. Y el amor que le tengo a los niños me dio para seguir adelante. En mitad de todo, testimonios como este me devolvían la esperanza. Detrás de todo se esconde la directora de la fundación, Marta Mogollón. Una persona apasionada y admirable de inmenso corazón que resume su labor de esta manera. A veces nos frustramos porque queremos ayudar a muchas personas a hacer muchos cambios y a veces no logramos esa maldita que queremos, pero con una persona que ayudemos o una persona que le podamos cambiar la vida, vale la pena todo el esfuerzo y sacrificio que se hace en este trabajo. Pero el resultado de su esfuerzo no solo impacta a una persona, sino a más de 6.000 personas directas, 24.000 indirectas, todo gracias a la labor de los que componen Granitos de Paz y organizaciones sociales como One, que se dedican a encontrar las fundaciones que vale la pena apoyar. Sin ellos no sería posible. Y mientras tengo la ensalada de Celele, donde se materializa el trabajo de estas señoras, solo puedo pensar en que acabo de descubrir la Cartagena de verdad. La que llaman la Cartagena pobre, que en realidad es la rica. Porque el valor de cada una de las personas que conocí no tiene precio. Porque su forma de salir adelante, de superar las adversidades con una sonrisa, solo la he visto a través de los que trabajan sin descanso por su comunidad. De las que cultivan y las que reciben el cultivo. De las que esperan un bebé con el sueño de verlo prosperar. De las que se encargan de la cocina, de Sebastián, de Malca. De mis hermanos capilares, de los profesores que le ponen el alma. Y las que se llenan de sensibilidad. De Yarlis y su esposo, de los que no dejan de buscar paz por el camino correcto. De las abuelas, de las que encontraron en Colombia un refugio. De mi tocayo y su hermano, de Luz, de los gatitos, de Marta, de los niños, de la felicidad de los niños. De todos los que me enseñaron que la riqueza no se mide en dinero, sino en la hospitalidad y en la alegría que abrazan cada uno de ellos a lo largo de sus días. Mi papá se llama Mario Jaramillo. Mi abuelo, Mario Jaramillo. Mi bisabuelo, Mario Jaramillo. Mi tatarabuelo, Mario Jaramillo. Y yo, Mario Jaramillo. Y a lo mejor, mi hijo Mario Jaramillo. Él es un intelectual muy reconocido en el ámbito académico. Es un gran escritor. Está muy loco. Yo se lo he dicho varias veces. A veces estamos en la casa y él se sienta en el sofá.